¡Usa vinagre con tus plantas y sucederá esto! Mucha gente asocia el vinagre con la cocina y desconoce completamente todos sus otros usos sorprendentes y beneficiosos. ¿Qué hay de ti? ¿Conoces todas las cosas que puedes hacer con el vinagre? Si no, no te preocupes. En Genial te traemos unas maneras fascinantes en que puedes utilizar este producto para mantener tu jardín hermoso, saludable y libre de plagas. Y no te preocupes si no eres un gran fanático de la jardinería. Tenemos muchos ejemplos de cómo puedes poner el vinagre en acción para trabajar alrededor de tu casa también. ¿Cómo usar vinagre en el jardín? Quitar la maleza. Es hora de dejar de malgastar el dinero en productos químicos, naturales y peligrosos para deshacerse de las malas hierbas. En lugar de esto, intenta verter vinagre blanco de manzana directamente sobre esas molestas plantas no deseadas. El ácido acético del vinagre detendrá el crecimiento de la maleza sin dañar el suelo. Lo bueno de este ácido es que extrae la humedad de las hojas y mata las plantas. Funciona muy rápido también. En unas pocas horas, en lugar de una hierba verde, verás sus restos marchitos. Si las plantas son duras, puedes tomar más tiempo, pero no pueden escapar de su destino. Sin embargo, debes tener mucho cuidado porque el vinagre no distingue las plantas malas de las buenas. Solo mata indiscriminadamente todo a su paso, así que rocíalo con mucha precaución. Puedes usar vinagre puro o probarlo en diferentes recetas mezcladas con otros ingredientes. Aquí están algunas para que comiences. Una cucharada de vinagre, una cucharadita de sal, un galón de agua caliente y una cucharada de ginebra. Una cucharada de vinagre, una cucharadita de jabón y un galón de agua caliente. Un galón de vinagre, una cucharadita de jabón y un poco de aceite de naranja. En todas estas recetas, tendrás que mezclar los ingredientes y aplicar el líquido a esas hierbas molestas que intentan arruinar tu jardín. ¡Pruébalo! Deshacerse de las hormigas. Las hormigas odian el olor a vinagre. ¿Y puedes culparlas por eso? Para preparar una solución milagrosa que las haga irse lejos de tu jardín, mezcla partes iguales de vinagre blanco o de manzana y agua. Luego, vierte esta solución en una botella rociadora y úsala en los hormigueros y los senderos de hormigas. Debes repetir este procedimiento dos o tres veces por semana. Si es necesario, aumenta la concentración de vinagre para hacerlo más potente y efectivo. Si no tienes un cariño especial por las hormigas, te alegrará que hayas probado este consejo. Mantener frescas las flores recién cortadas. ¿Cuántas veces te ha pasado que tienes un magnífico ramo de flores que en pocos días se marchitan y se te mueren? Es desgarrador, ¿no? Puedes evitarlo si agregas dos cucharadas de vinagre y una cucharadita de sal al agua en el florero. De esta manera, tus hermosas flores se mantendrán frescas y decorativas durante más tiempo. A las plantas como gardenias, begonias, acebo, tomates, arándanos y aguacates les encanta el suelo ácido. Entonces, para mostrar cuánto te importan, puedes agregar más acidez al suelo en el que están creciendo. Mezcla un galón de agua y una taza de vinagre blanco y rocí esta mezcla en el suelo alrededor de las plantas. Estarán saltando de alegría. Bueno, metafóricamente, ya que están físicamente pegadas al suelo. Mantener a los animales alejados. Parece que a algunos animales les encanta meterse a hurtidillas en tu jardín y comer tus plantas. Mapaches, topos, conejos e incluso ciervos pueden visitarte regularmente para conseguir comida gratis. ¿Pero sabes qué? Ellos, al igual que las hormigas y la mayoría de las criaturas vivientes, incluidos los humanos, no pueden soportar el olor a vinagre. Así que vierte esa sustancia picante sobre varios trapos y colócalos en lugares estratégicos alrededor de tu jardín. Esto mantendrá a los animales a raya sin causarle ningún daño. Recuerda refrescar el vinagre en los trapos cada semana para que siga siendo lo que se supone que debe hacer. Limpiar las macetas. Lo que una vez fueron hermosas macetas de barro, vidrio o incluso plástico, perdieron su atractivo y estás considerando reemplazarlas por otras nuevas. Está bien, la mayoría de la gente hace eso. Pero espera, puedes hacer que esas macetas vuelvan a brillar. Todo lo que tienes que hacer es mezclar partes iguales de vinagre blanco, deshilado y agua. Remoja las ollas en esta solución durante al menos una hora y funcionará mágicamente al eliminar los depósitos minerales, la suciedad y las manchas de la superficie. ¿Ya usas alguna de estas técnicas en tu jardín? ¿Cuáles te gustaría probar? Cuéntanos en los comentarios a continuación. Ahora vamos a usar vinagre en casa. ¿Ya pensaste que lo habíamos olvidado, cierto? ¿Cómo usar vinagre en casa? Comencemos con el lugar más desagradable de la casa, el baño. En lugar de comprar productos de limpieza y desinfectantes caros y peligrosos, solo consigue un poco de vinagre. Ayudará a que tu baño sea un lugar más limpio y seguro, sin tener que usar blanqueadores. Para limpiar la suciedad de la superficie y desinfectar el inodoro, toma un vaso de vinagre al 9% y bicarbonato de sodio o una solución de yodo. Estos dos últimos son opciones pero mejoran el efecto del vinagre. Calienta el vinagre hasta 40 grados centígrados y mézclalo con el bicarbonato de sodio. La cantidad depende de ti. Por eso, por cada 200 mililitros de vinagre, necesitarás una cucharada de bicarbonato de sodio. Si usas yodo, la proporción es de 1 a 1. Vierta la mezcla resultante en el tanque del inodoro y déjala durante varias horas. Es mejor hacer esto por la noche para que pueda hacer efecto allí durante toda la noche. Para mejorar el resultado, puedes repetir el proceso varias veces. Puedes intentar un enfoque más práctico vaciando el tanque y cerrando la válvula que administra agua, limpiando el interior del depósito de agua con un paño seco y aplica un paño empapado en vinagre en el área manchada. Después de dos o seis horas, puedes limpiar la suciedad con una espátula. Solo no uses una metálica. Ahora que tu inodoro está limpio, hablemos de que exactamente es lo que el vinagre hace. En primer lugar, disuelve el sarro y el óxido de las partes metálicas. Además, a medida que se evapora, elimina los olores desagradables. Por último, pero no menos importante, el vinagre mata las bacterias peligrosas como la shigela, que causa la desintería, y E. coli, de la que probablemente hayas oído hablar antes. Aquí hay algunos otros usos para el vinagre. Puedes usarlo para desodorizar el fregadero en la cocina. Es muy fácil y genial. Congela el vinagre en una bandeja de cubitos de hielo. Simplemente no pongas este hielo en la limonada. Luego arroja unos cubitos de vinagre al fregadero después de lavar los platos y deja que se derritan ahí. Si tienes triturador de alimentos integrado, actívalo. El vinagre no solo limpiará, sino también afilará las cuchillas. ¡Asombroso! Si sabes que ya es hora de que limpies tu lavavajillas, no te apresures en ir a la tienda por una botella de limpiador caro. Simplemente toma una taza de vinagre y viértela en el depósito inferior. Después de eso, prende el lavavajillas vacío a través de un ciclo. Repite esto una vez al mes para deshacerte y prevenir la acumulación de residuos de jabón. De esta forma, tu querido electrodoméstico que te ahorra tiempo permanecerá limpio y te servirá por mucho más tiempo. Si la tubería obstruida es como una piedra en el zapato para ti, también usa vinagre. ¡Sorpresa, sorpresa! Vierte media taza de bicarbonato de sodio en el desagüe y sigue con media taza de vinagre blanco. Empezará a producir burbujas descontroladamente, pero no te asustes. Espera hasta que este pequeño ajuste haya terminado y déjalo durante media hora. Luego usa agua hirviendo para eliminarlo todo. Esta solución de limpieza es absolutamente ecológica y amigable para las billeteras. Además, es menos perjudicial para las tuberías que los limpiadores comprados en la tienda. Si agregas media taza de vinagre mientras lavas tu ropa, saldrá de la lavadora mucho más suave. Además, mantendrá los colores más brillantes y la pelusa no se mantendrá pegada a la ropa. El vinagre es una especie de hechicería. Entonces, acabas de comprar esa nueva lonchera que tanto te gustó, pero le diqué. ¿Qué tipo de pegamento usan para hacer esas pegatinas? Pero no te preocupes más. Toma un poco de vinagre blanco y caliéntalo en el microondas. O en la estufa, no hace ninguna diferencia, solo hazlo tibio. Sumerge un trapo en el vinagre calentado y sosténlo sobre la pegatina molesta hasta que esté completamente empapada. Ahora prepárate para la mejor parte. La calcomanía se deslizará de inmediato, sin dejar residuos. ¡Increíble! ¿Qué uso para el vinagre crees que es el más práctico? Cuéntanos en la sección de comentarios abajo. Comparte este video con tus amigos porque hay muchas cosas útiles aquí. Si has visto algunas cosas que no quieres olvidar probar, presiona el botón me gusta. Y recuerda presionar suscribirse para unirte a nosotros en el lado genial de la vida.